Hola, hola, que tal amigos coleccionistas, los saludo de nuevos amigos Cacarral con un nuevo video de ofertones locos otra vez y ahora tenemos a nuestra tercera Jessica Jones, que no la podemos dejar pasar, la verdad está en $50 pesos y yo creo que esta es la que voy a abrir porque el empaque está como lleno de yogur, de hecho era la última y estaba escondida atrás de unas cajas de lego y de casualidad la vi, yo creo que alguien se las iba a llevar porque estaba esta y estaba el Capitán América, tenía un precio de $339 pesos, imagínense y me costó $51 y esta es la novedad que tiene es que de atrás del empaque yo creo que lo quisieron abrir porque miren está está suelto, pero ya como que ya no les dio tiempo de robárselo entonces pues este, si lo alcanzamos a rescatar, lo bueno es que traía el precio y pues ya este, como pasaron este precio en la caja pues ya no hubo problema yo creo que su intención si era como robárselo o guardarlo y llevárselo pero pues ya les gané y bueno estos, estos son de Walmart y estos son de juguetrón este tiene, este tenía un precio de $1129 y mucho me temo que también estuvieron las naves, pero ya no encontré este lo vine consiguiendo en $420 pesos, no sé dónde está el ticket, ojalá y lo encuentre porque este pues siempre es bueno tenerlos como referentes un ratito y este es el Darth Vader del 40 aniversario que trae su coleccionador de las 10 figuras, 2, 4, 6, 8, 10, de las 12 figuras de Star Wars de las cuales del 40 aniversario tengo al Tuscan Rider a, este lo tengo dos veces, al Dead Commander, Dead Commander Death Star este, a quien más, tengo a Arturito pues tengo a Darth Vader, tengo a el Jaguar y los demás si los tengo pero pues en sus distintos empaques de hecho pues hace triple lo tengo nada más nada, lo tengo una vez, no lo puedo conseguir de otras versiones lo tengo con su, con su brazo rojo pues a Han Solo el Han Solo, a Chewbacca el primero a Alea la que salió igual y a Luke igual este, ah bueno pues a Strong Dropper y eh, Obi-Wan también lo tengo pero con su caja de Black Series y bueno pues yo creo que pues es la breve eh, introducción que tengo para hoy ya está corto el video pero pues aprovechen las ofertas no, no va de más que si les caen una juguetería a un supermercado yendo o viniendo de la escuela de su trabajo lo, lo este, lo aprovechen para bajar y y ver si hay una figura en oferta pues vean estos, eh, estos los conseguí baratísimos fueron 148 pesos este sí cuando salió apenas lo estaban desempacando y este, y lo conseguí y pues los demás son de las distintas colecciones, esta también fue una super ganga esto lo conseguí en un Chedragui, en el Chedragui de Mundo E pero igual se ve que apenas estaban poniendo las cajas pasó un día en la mañana y este, y aproveché pues de ahí en fuera ya, así que este ya creo que van a ser las últimas ofertas de cuando menos de esta semana o de esta semana y la que viene y pues también es un aviso a mis a mis acreedores que hoy no me cobren bueno esta semana o esta quincena no me cobren porque no voy a tener dinero, jaja y bueno nada más es el pequeño y breve eh, eh, video que tengo hoy este, pues aprovechen las ofertas y busquen, le hagan calcería de, de muñecos y de naves, he ido, he querido ir a varios, la verdad ya van como fácil 20 walmarts y bodegas de horreira que he visto en estos 2, 3 días pero en ninguna, este, he conseguido naves eh, de hecho en la, en este juguetrón eh, tenían la nave de Poudameron la, los speeders que salen en en el desierto salado y donde más barata la tenían como en 400 pesos, entonces pues si no apenas y, y era el precio que le estaba dando en la bodega y pues esas de 170 pues ya se fueron, pero bueno es todo por hoy amigos, nada más disfruten sus cacerías, hagan intento a ver si encontramos algo todavía y bueno ya tengo a Darth Vader eh, su empaque del 40 aniversario este, es todo por hoy se despide su amigo Oscar Carral y pues dulces y fabulosos juegos hasta luego